¡Qué buena lluvia tuvimos hoy! Tenemos una hermosa aventura después de esta rica lluvia que acaba de pasar. Estamos en el jardín donde buscaremos la llave plateada. ¿Quieres ayudarme a buscarla? Vamos a buscar las pistas. Cada sobre contiene una pista. Ayúdame a buscar los sobres. Arriba nada. Seguimos buscando. Acá observa un sobre. Acá está mi primera pista. Ayúdame a saber qué imagen contiene este primer sobre. ¿Qué imagen es? Un niño alándole el pelo a una niña. ¿Es correcto? No, no es correcto hacer eso. Muy bien. La siguiente imagen. ¿Qué tenemos? Un niño ayudándole a hacer la casa a mamá. ¿Es correcto hacer eso? Sí, eso sí es correcto hacerlo. Guardaré entonces las imágenes de la primera pista y el reto que tenemos, porque cada pista tiene un reto, es que tienes que enviarme un abrazo desde casa. Los niños y niñas que nos están observando tienen que mandarme un abrazo virtual y así podré avanzar. Al contrario de tres, envíame un abrazo. Uno, dos, tres. Estoy sintiendo muchos, muchos, muchos abrazos. Muchos. Veré si puedo avanzar. No, no me puedo mover. Necesito más abrazos. Vamos, si está papá, mamá y alguien más que hay en casa, tienen que enviarme abrazos. Sí, sí, estoy recibiendo muchos, muchos, muchos abrazos. Veré si puedo avanzar. Sí, gracias por los abrazos enviados. Logré avanzar. Ahora, pista número dos. El sobre que tiene la pista número dos. ¿Dónde estará? Allá está. El sobre que tiene la pista número dos. ¿Qué imagen tendrá? Observa esta imagen. Hay unos niños peleando, golpeándose. ¿Será correcto hacer eso? Eso no es correcto hacerlo. Muy bien. Gracias por tu ayuda desde casa. Observa la siguiente imagen. Un niño ayudando a una abuela a cruzar la calle o a caminar. ¿Es correcto hacer eso? Claro, debemos servir, compartir nuestro servicio con los demás. Entonces, vamos a ver qué reto tiene nuestra segunda pista. ¿Cuál será el reto? Bueno, tienes que repetir conmigo un trabalengua desde casa. Repítelo. Así podremos avanzar la siguiente pista. Pancha, plancha, con cinco planchas. ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha. Ahora repítelo después de mí. Pancha, plancha, con cinco planchas. ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha. Bien, ¿lo hiciste correcto? Bueno, si lo hiciste correcto, podré avanzar. Voy a ver si puedo moverme. Si lo repetiste desde casa, podré moverme. Sí, logré moverme. Lo repetiste desde casa. Ahora, vamos por la pista número tres. Nos acercamos a la llave plateada. ¿Dónde estará la pista número tres? La voy a buscar bien. Esto es. Aquí está. La pista número tres. ¿Qué imagen? Tendrá la pista número tres para que nosotros digamos si es correcto o no es correcto. Aquí está la primera imagen. Siempre debo estar cerca de papá o mamá. Cuando nosotros salimos a hacer algún mandado al mercado o algún lugar que es público, nunca debemos alejarnos de mamá o de papá o del adulto con el que andamos porque es peligroso. Podemos perder o alguien nos puede llevar lejos de casa. Siguiente imagen. Bien, un niño quiere cruzar la calle, pero está acompañado. ¿Será correcto que un niño cruce la calle solo? No, los niños pequeños no deben cruzar la calle solo. Siempre deben hacerlo de la mano de un adulto o de su papá o mamá porque es muy peligroso hacerlo solo. Vamos bien. El sobre de la pista número tres. ¿Cuál será el reto? Otro trabalenguas. Desde casa, repite conmigo. Pepe pecas, pica papas, pica papas, con un pico, con un pico, con un pico, pepe pecas, pica papas. ¿Lo repetiste? Lo hacemos de nuevo entonces. Más niños y más niñas, únanse para que repitamos este trabalenguas y así podamos avanzar. Si tú lo repites desde casa, yo podré avanzar a la siguiente pista. Pepe pecas, pica papas, pica papas, pica papas, con un pico, con un pico, pepe pecas, pica papas. ¿Lo hiciste? Si lo hiciste, si lo hiciste, yo podré avanzar. Vamos a ver. Sí, puedo avanzar a la siguiente pista y la tengo cerca a la siguiente pista número cuatro. Vamos a ver qué imágenes nos tiene la pista número cuatro. Observa. Si alguien intenta llevarme lejos de mis papás, grito con todas mis fuerzas. Cuando tú estás en algún lugar público y alguien quiera llevarte lejos de tu papá o de tu mamá, grita mucho para que no te lleve y para que la gente no permita que alguien extraño te lleve. Ningún extraño debe llevarte lejos de papá o mamá. Vamos, la siguiente imagen. Esta es una olla caliente. Un niño está intentando tocarla. ¿Es correcto tocar cosas calientes en la estufa o en la cocina? No, porque nos podemos quemar o se puede derramar el agua o lo que esté en la olla con el objeto caliente y nos tenemos que ir al hospital. Nunca debes tocar la estufa cuando está encendida o cuando la comida está en la estufa porque está caliente. Debe ser tu mamá o la persona encargada quien haga o baje esas ollas de la estufa. Entonces, ya tenemos el sobre número 4, la pista número 4. Me has ayudado muchísimo desde casa. ¿Cuál será el reto? Tenemos que hacer 10 saltos en un pie es el reto. Ponte en un pie. Vamos, si tú lo haces conmigo yo podré terminar. Si no me ayudas me cansaré rápido. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan fuerzas. Tienes que ayudarme desde casa para lograrlo. Eso es. 6, 7, 8, 9, 10. Gracias por ayudarme. Lo logré. Tú lo hiciste conmigo por eso yo pude terminar. Nos acercamos a la pista número 5. Estará la llave plateada ahí. Si está la llave plateada pronto llegaremos a nuestra carita de mollo feliz que la compartiremos todos porque todos hemos trabajado en el jardín descifrando las pistas. Aquí está. ¿Estará la llave plateada? No sé si está. Yo espero que sí. ¿Estará la llave plateada? Sí, aquí está la llave plateada. La llave plateada nos indica el camino hacia la carita de mollo feliz. Gracias por tu apoyo desde casa. Felicidades porque encontraste la llave plateada junto conmigo. Esta llave nos permite saber hacia dónde debemos dirigirnos porque hay unas flechas. La flecha me indica que siga caminando por acá. Vamos a ver si hay otra flecha. La llave me lleva hacia la flecha. Aquí es otra flecha. Voy bien. La llave me indica la flecha. Ah, la otra flecha dice que por acá. Vamos, vamos. ¿Estará la carita de mollo feliz? La llave plateada me dice que ahí está. La encontramos. Te la ganaste en casa. Te ganaste esta carita de mollo feliz. Si durante la semana logramos cinco, compartiremos el mega mollo feliz. Felicidades. Luciste muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!